El 25 de abril, usted lo anunció en otro hospital nacional, en el Laura Bonaparte, primera vez que hubo un presidente de ese hospital, el Plan Federal de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, y un poquito más de un año después, estamos acá. Y usted, el 1 de marzo, también dijo que se iba a cambiar el nombre como corolario, como decía Silvina, de ese cambio de paradigma en la implementación de la ley de salud mental, de ese cambio de paradigma en relación al Estado frente a la salud mental, y también, como decía Silvina, a cómo la sociedad tiene que adecuarse a ese cambio de paradigma, y estamos haciendo ese camino, de tantos pasos que dimos, ya hicimos un camino, y por eso es tan, tan, tan importante este día, un decreto presidencial que le cambia el nombre de Colonia Comunidad, y el inicio, ya después de un trabajo enorme, que uno ve ahí los terrenos, pero atrás de ese terreno son dos años de trabajo, desmonte, ¿desmonte se llama? Desmonte, con todos los servicios que ya están listos, son las casas de las personas que viven acá. Y la verdad es que, Silvina, la primera vez que yo vine, nos cruzamos con Atilio, que es un usuario, y Silvina le dijo, ¿qué es lo que vos más te gustaría? Y él dijo, tener una casa. Y ella le dijo, las vamos a tener porque el presidente va a firmar el decreto, y él me abrazó. Así que, presidente, estamos haciendo la casa de Atilio de 400 más de personas que van a tener derechos. Les estamos cambiando la vida a esas personas, estamos revalorizando el laburo de todos los trabajadores y trabajadoras de la ex-Colonia Montes de Oca y Hospital Nacional y Comunitario, Ramón Carrillo. El 12 de julio, que cumpliría 100 años, Favaloro, así que Favaloro y Carrillo seguro están muy orgullosos de nosotros. Muchas gracias. Pero la verdad nos convocó la alegría. Es un día lleno de sol. Es un día lleno de felicidad. Acá adentro está pasando algo distinto a lo que el exterior muestra. Y lo que está pasando acá es que estamos refundando un sistema de salud. que es algo que debo confesar, empecé a prestarle particular atención con la pandemia. Porque todo lo que tiene que ver con la salud mental ha sido siempre entre nosotros una suerte de tabú, un tema del que no queríamos hablar, un tema que nos incomodaba. Y por eso esta lógica del tratamiento manicomial, de encerrarlos. Nosotros que enseñamos derecho penal, decimos, bueno, ahí hay personas que cometen delitos porque tienen alteraciones en sus facultades mentales y para ellas vamos a dictar medidas de seguridad para que no se dañen y no hagan daños a terceros. Y la verdad, la medida de seguridad era encerrarlos en un manicomio. Permítanme usar esa palabra, aunque sé que políticamente hoy no es correcto usarla. pero encerrarlos allí y dejarlos allí en una suerte de silencio, en una suerte de lugar del que además todos preferiríamos no hablar. Y ha llegado la hora de hablar de la salud mental. Es necesario hablar de la salud mental. Porque además la salud mental tiene múltiples facetas. La salud mental, el que tiene una discapacidad mental, la salud mental del que tiene trastornos psiquiátricos que deben ser atendidos médicamente y que perfectamente se pueden recuperar. Y que no es el modo de recuperación al aislarlo en este sistema manicomial que hasta el día de hoy tuvimos. ¿Será que a mí me tocó vivir la experiencia de la pandemia para que se me despierte esa preocupación y empiece a atender la necesidad de cambiar las cosas? Y ahí estamos aquí, cambiando las cosas. Cambiando las cosas. Convirtiendo esta colonia en un hospital comunitario que ya no solamente atenderá enfermedades mentales sino que también atenderá será polivalente en términos médicos. Atenderá otro tipo de dolencias, le servirá mucho más a la comunidad cercana. Vamos a dotarla de todo el equipamiento que haga falta para que se convierta en un buen hospital de comunidad y seguirá atendiendo básicamente los problemas que la salud mental requiera. Y vamos a terminar con esa idea del encierro en pabellones que ya empezó poco a poco a superarse. De los pabellones generales pasamos a los cuartos individuales o los cuartos compartidos pero cuartos al fin. y me hablaba siempre Carla que hay como una suerte de tránsito entre que una persona se recupera y tiene que volver a vivir a la sociedad y esas casas de tránsito eran un tema que había que resolver y por eso está acá mi querido ministro de la vivienda un bonaerense formidable que ya me lleva me ha ayudado a hacer 117.000 casas para familias argentinas y que además le hemos encomendado hacer estas 50 zonas 50 casas de tránsito para aquellos que dejan estos edificios y pueden empezar a vivir un tiempo de transición en casas propias y es un gran paso que damos como comunidad porque ocuparse de los más débiles también obliga a ocuparse de las personas que tienen estas dolencias y yo estoy muy feliz en que lo hagamos estoy muy feliz de haber cumplido mi palabra y estoy muy feliz en que de este modo estamos haciendo una Argentina mejor un gran paso de la vida un gran paso de la vida de la vida CC por Antarctica Films Argentina